Visita www.fan1.com.ar El sitio web deportivo de la ciudad de Cañuelas. El sitio web deportivo de la ciudad de Cañuelas. El lunes a mediodía recibí un llamado, sabía de quién era. No tenía el número, no tenía que dar. Era de la federación para comunicarme que sí me interesaba ser el entrenador de las selecciones U19 de la Federación de Capital. Y más o menos explicaron cómo es esta nueva estructura que hay de selecciones. Y nada, obviamente que se le dije que sí sin consultar con nadie. Y bueno, después de una charla extendida que estuve con ellos, entre el lunes y el martes, me fueron explicando básicamente en qué consistía. A partir de junio se cambió lo que es el sistema de selecciones en la Federación de Capital Federal. No va a pasar a ser como era hasta ahora, como se hizo con la U15 y U17, cambió el formato. Entonces ahora lo que hacen es sonificar lo que es la preselección. Bueno, entonces va a haber, nosotros estamos divididos por conferencias y bueno, yo soy el encargado con el entrenador de Racing de lo que es la zona sur. Después hay otro grupo de entrenadores que se encarga de la zona norte, de la zona centro y de la zona oeste. Y bueno, en 40 días vamos a, una vez que nosotros tengamos el equipo conformado, vamos a jugar en cuadrangular con las otras zonas para ver quiénes son los jugadores que están en mejores condiciones para seleccionar 12 para el argentino que se va a disputar en Misiones en el medio de hoy. Me imagino que no has podido adquirir esa noche luego de ese llamado, ¿no? No, la verdad que impensado, jamás uno trabaja todos los días pensando en cosas así, pero bueno, realmente me sorprendió y estaba muy emocionado, muy contento porque bueno, uno hace bastante que viene caminando al parque y nada, venimos trabajando hace mucho en esto, vengo remando un montón y bueno, nada, son pequeños mismos al corazón que le hacen muy bien y lo revitalizan a uno, ¿no? Y sin dudas creo que es tu mayor logro hasta ahora desde que comenzaste como técnico, ¿no? Sí, sí, y la verdad que es un gran mérito porque realmente lo que más me interesa es que yo no, o sea, si bien conozco a la gente, o sea, al director, lo conozco desde, al director de selecciones, lo conozco como persona, lo conozco visualmente, pero no es que soy, no tengo una amistad, pero es una relación indirecta, exactamente. Y después a Marcelo Mastrovic, que es el encargado, digamos, al referente en la zona sur, en la Poco, o sea, el único encuentro que tuve fue cuando disputamos contra el Montegrande, ahora que agarró este equipo, y después no he tenido charla, así que realmente eso también es muy mentirio para mí porque realmente, bueno, a veces acá no hay amiguismo, amiguismo de por medio, ni nada, ¿no? Así que realmente eso, muy contento porque, bueno, nada, habla bien de uno, y después, bueno, ahora vienen los más complicados, o sea, la responsabilidad de uno y las cuestiones para meterse ahora de lleno en esto, que es donde, bueno, te empezás a lograr una pregunta por todos lados, por donde arranco, qué hago, por qué no hago, y más aún que en una selección muy filosa, porque, y en una región muy filosa, porque vos fijate que, de los chicos que vamos a estar entrenando a partir del domingo, hay cinco que están en la Liga Nacional jugando, Gago, en base de la Nú, jugó 17 minutos de promedio por juego, entonces, bueno, o sea... Una gran reflexión y exigencia también, ¿no? Una exigencia interesante, ¿no? Pero no me tiene, no tiene, no es que no me tiene sin cuidado, sino que me encuentro confiado, es una edad realmente interesante, donde yo ya tengo experiencia, donde estoy, no es que tengo que salir a improvisar algo, porque no sé esto, no sé lo otro, me siento cómodo, tranquilo, así que realmente, no es que hace dos años yo no dirijo, ¿no? Realmente tengo el ritmo, tengo conocimiento, así que realmente me siento muy confiado. Después, aparte, justo designaron al otro entrenador que designaron, fue el entrenador de Racing, Sebastián, tengo muy buena relación con Sebastián, no somos amigos, pero realmente lo, lo conozco de, que cuando yo trabajé en la Luz, él era juvenil, y bueno, nada, así que, bien, muy contento. Bueno, y decime, ¿en quién pensaste en ese momento que, cuando cortaste y, bueno, tenías la noticia esa de que, este gran paso como técnico, ¿no? Ah, un montón de cosas que se vienen a la cabeza, me acuerdo cuando mi vieja me daba la plata para irme a los cursos para ganar, y me iba a retiro, con unos fríos tremendos, me acuerdo de los principios, cuando terminé la facultad en el instituto, y nada, no tenía trabajo, y bueno, decidí seguirlo a Jorge Díaz Vélez, que me iba de cañuelas a las 12, el mediodía, y volví en el último 2, 18, a las 1 de la mañana, aprender a ver cómo... Un gran maestro, ¿no? Un gran pasión. Sí, realmente a mí me ha hecho, como guía, me ha ido como, me ha hecho abrir mucho la cabeza, me ha mostrado un montón de cosas, realmente, bueno, de todo hemos aprendido muchas cosas, pero bueno, la experiencia que iba a Guaya del Parque, a mirar un entrenamiento de pre-mini, de mini, de infantiles, bueno, eso también, son locuras que uno hizo, inversiones que uno hizo, y bueno, en algún momento la recompensa... Claro, le voy a decir que valió la pena, ¿no? Sí, sí, son pequeños logros, muchos esfuerzos, pero bueno, son reconfortantes, porque realmente lo que no tengo es apresuramiento en la vida, pero hay que tener paciencia, que todo en su debido momento, una oportunidad, después, bueno, está en una capacidad, en la gestión de uno, para que haga bien una esposa, o mal, o regular, ¿no? La verdad que es un premio también al trabajo, ¿no? Porque hay muchos jugadores que quizás no están acostumbrados a, digo acá en Cañuelas, ¿no? A entrenar varias veces en la semana, y creo que esto de parte de la Federación es un gran premio para vos, porque ven el trabajo día a día, y bueno, que vas por un buen camino. Sí, la verdad que, bueno, estamos trabajando bien. Hace un rato un colega tuyo me preguntó si tenía aspiraciones a ir a otro club. Realmente, tengo ganas de seguir acá, porque estamos muy bien, estamos haciendo cosas interesantes, estamos convenciendo a los chicos para que, bueno, esa cultura del trabajo, no es fácil trabajar con adolescentes, pero bueno, yo creo que no es imposible. Hay bastante material, estamos, bueno, los chicos de Ococo se van convenciendo que esto, o sea, es lindo el tema de ganar, de campeonar, de figurar y arriba, pero tiene un costado oscuro que es bueno, ¿no? El de meterle muchas horas de entrenamiento a la materia, ¿no? Sí, sí, ese no va. Pero bueno, entonces, hay pocos que están dispuestos a pagar el precio para obtener esa recompensa, ¿no? Pero bueno, creo que la única manera de llegar y poner el basque cañonense en lo más alto. Bueno, el basque y el deporte en general, hoy el secreto es la cantidad de horas que uno le dedique a la actividad. Así es. O sea, no hay, después puede haber algunos detalles para mejorar, pero lo que no se discute, creo yo, en el deporte hoy día, es la carga horaria que tienen que estar los jugadores dentro de un terreno de juego, o sea, de basque, de fútbol, de tenis, lo que sea, ¿no? Para ser competitivo, hoy el único camino, y es el que nos ha impulsado a tener buenas campañas, el tratar de estos últimos tres, cuatro años en la federación desde que llegamos, hemos estado ahí, disputando todos los torneos, hemos sido protagonistas, y, bueno, yo creo que una de las claves es el esfuerzo y el sacrificio que han metido los chicos, y los grandes también, ¿no? Sí, así es, lo que veo yo que hay, hablando de inferiores, ¿no? Hay mucho futuro y, sobre todo, hay alturas que es lo que escasea en el basque argentino, ¿no? Sí, sí, igual no tenemos que detenernos en una camada, en un jugador o en dos jugadores, sino, bueno, hay que dar una continuidad, hay que tratar de no perder esa idea, porque, desgraciadamente, es un deporte muy atractivo, muy lindo, pero es un deporte para gente alta, así que nosotros creo que esa es una herramienta muy importante, el físico en este juego, y, bueno, es un detalle o una cuenta pendiente que teníamos y, bueno, y que no podemos desatender, es algo que lo tenemos que atacar y tenemos que gestionar y tenemos que investigar y tenemos que buscar chicos en los colegios, en, no sé, en donde se pueda focalizar chicos con talla, ¿verdad? Bueno, ministro, gracias. Y, bueno, la verdad que hoy yo pienso y ratifico hoy con esta gran noticia es que lo mejor que le pudo haber pasado al basque italianense es pasarse a la Federación de Basque de la Comunidad Federal y esto creo que lo reconforta. Sí, yo creo que realmente ha traído aparejado muchas cosas positivas y, sí, esto realmente hasta el club lo pone, lo posiciona porque la ciudad tiene que estar contenta porque realmente sabemos que no es que el entrenador de Cañuela, que trabaja en Cañuela, sino es que el entrenador del club Cañuela, surgido del club Cañuela, tiene la posibilidad de estar administrando los intereses de una federación, o sea, las selecciones de una federación, que no es poca cosa. Más allá de ser un preseleccionado, de ser, estar metido dentro de un proceso y que lo tengan en cuenta, hay 270 clubes en la federación y cuántos entrenadores pasaron. Así que realmente, por lo menos sabes, yo le decía hoy a un amigo mío, le digo, por lo menos sabes el entrenador de Cañuela, no, el club. Así que realmente es más, tengo una anécdota del entrenador de Racing, porque él me llamó por teléfono para avisar, re contento, él como yo estaba, porque es un chico más joven que yo, tiene 32, debe tener Sebastián, y me dice, Cañuela, porque cuando trabajamos en la nube decían Cañuela, ¿no? No es Cañuela. Entonces, bueno, nada, quedó la neta y yo le decía, por lo menos, bueno, ahora ya sabes que es Cañuela y nada, re contento y nada, qué mejor que poner a la ciudad en donde debe estar, una ciudad que sigue creciendo, que estamos bárbaros, así que bueno, nada, feliz. Gracias, Diego, y bueno, éxito para todo lo que viene. Bueno, muchas gracias. Visita www.fan1.com.ar, el sitio web deportivo de la ciudad de Cañuelas. ¡Gracias!